A muchos les produce asombro, a otros escepticismo, pero es real. Es la historia de la pequeña Elaina y de su madre Erika Nigrelli, una mujer de 32 años y embarazada de 36 semanas. Erika estaba dando clases en un instituto de Missouri cuando comenzó a encontrarse mal. Llegó al hospital sin pulso y técnicamente muerta. Allí se le practicó una cesárea post-mortem de urgencia para salvar la vida del bebé. Fue entonces cuando el corazón de Erika comenzó a latir de nuevo. Tras varias semanas de hospital para la pequeña Elaina y su madre, ambas han aparecido en la CNN para contar su historia. Emocionada, Erika ha explicado convencida que Dios estuvo protegiéndola durante su casi muerte. Era una de las reapariciones más esperadas y se ha convertido en uno de los vídeos que está dando la vuelta a las redes sociales. Will Smith y Alfonso Ribeiro, de nuevo juntos, o lo que es lo mismo el príncipe de Bel Air y su inseparable primo Carlton, fueron durante el programa de la BBC de Graham Norton Show. Los dos actores junto a...